Fue en un carro de la Grecia, con un automóvil creciendo Se subió yo y Mauricio, felices y muy contentos ¿Cómo ibar a imaginar que... Que los bajarían yo el sol? Fueron cuatrocientas libras de botas que habían soltado Que jugada del destino, mi rencor desfagado Te dieron gracias al contrario Y en el asiento de atrás, ya la muerte va planeando Quedarse con el dinero, y decidirás desfilarlo Porque no hay otro hecho Y Mauricio al otro lado Fueron cuatrocientas libras de botas que habían soltado Faltan dos aspiradores, a camelos de Durango Si momas que borra quieran Una buena americana, de ese tono no hay miguelo Las colgadas hormigas Se cambiaron de agujero De agujero compadre Y arriscón me da para arriba Arricón me da para abajo Arricón me da vida mía Arricón me da sin trabajo Arricón me da sin trabajo Oye amor, la de mi alma te voy a dar un consejo Y tu manera es celoso, dale canto de cangrejo Y a ver si con lo caliente Se le quita los medios Y arrícordamela para arriba Arricórndamela para abajo Arricórndamela para arriba Arricórndamela para abajo Arricórndamela sin trabajo Arricórndamela sin trabajo Arricórndamela sin trabajo De mi alma no piensas más, mami Si un segundo de compiabla piensas que algo ha de querer El pobre no se imagina Que conmigo lo haces Y arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía, arrinconamela que trabajo Arrinconamela que trabajo Voy a molenar de mi alma, de los rúfanos al cantado Al que se nació el monteño, pues lleva el uso pateado Y es mejor que la retira, si algún día leemos Y arrincónamelo para arriba, arrincónamelo para abajo Arricónamelo para arriba, arrincónamelo para abajo Arricóname la vida mía, arrugándamela sin trabajo Arricóname la vida mía, arrincónamela sin trabajo Arricóname la vida mía Arricóname la vida mía, arrincónamelo para arriba, arrincónamelo para arriba Y arrincóname la vida mía, arrincónamelo para abajo Se le quita a los pies Y arrinconamela para arriba Arinconamela para abajo Arinconamela para arriba Arinconamela para abajo Arinconamela hacia mía Arinconamela hacia abajo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuántas horas! El zorrachito querido, buscaba el agua y cantar, para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores, con experiencias del niño. El zorrachito querido, buscaba el agua y cantar, para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores, con experiencias del niño. El zorrachito querido, buscaba el agua y cantar, para llevarlo al presidio, eran buenos cazadores, con experiencias del niño. El zorrachito querido, buscaba el agua y cantar, para llevarlo al presidio, buscaba el agua y cantar, para llevarlo al presidio, el zorrachito querido, buscaba el agua y cantar, para llevarlo al presidio, buscaba el agua y cantar. El zorrachito querido, 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 buscaba el agua y cantar. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero en esta esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es mi niebla, ay, 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 que atreva mi destino, ay, 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 todo es mi aleja, ay, 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 perdita la esperanza, ay, 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 todo es mi historia. Y vuelve, ay, 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 ay. Y vuelve, ay, 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 ay La tela que tiene mi cuerpo, mi ritmo que embruja el ambiente, mi integrado, aquí estoy caliente, un poco caliente que quema, un ritmo que va por mis venas, un poco caliente que quema, un ritmo que va por mis venas, tengo candela. La tela que tiene mi ritmo que embruja el ambiente, Candela, candela, mi ritmo se quema Candela, candela, mi ritmo se quema Candela, 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 mi ritmo se quema Mi ritmo se quema Quien que juega con candela Con candela se quema Mi ritmo se quema Hay fuego en el 23 Llega el 23 Daniel y candela Mi ritmo se quema Se quema Candela Se quema Se quema Se quema Se quema Candela Adiós 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 Mi ritmo se quema Mi ritmo se quema Se quema Diga Esa es la pinta Dice yo tengo una gata que le pude el castigo que ella se muestra y le haga cuando el himno es agresivo y luego la cojo con el pelo la pez o la pared le digo que la playa manda el paix de encibo ya se derri y te comiendo un palabra de chocolate La vacina de la cama, la madrugue con el bate El culpante la maltrate, el sol es la empate De la madre y la espabate Me encanta que me ponga como un animal Que le tape los ojos y la actudencia cultural Quiero actuar más bajo la sábana que sepa No hay que la tome, cura, cura como piedra Yo quiero azotarte y tomarte Pero no más lo que te gusta Tartirarte por tu mala conducta Tartirarte por tu mala conducta Tartirarte por tu mala conducta Me dice caballo, arre, arre, arre Que no le quita la ropa, que mejor se le encare Que se anima en la barra y que la caba la marre Se transforme el fiel y la cura conmigo barre Ella quiere que la castigue, quiere que le meta el muro duro Ella quiere que le mueva el cuello, quiere que le mueva el muro Eres táctico, incaliente La piscina en el reambligado A lo pisórico y grotesco como un cabernicula Cabe más bajo, quiero verle ejercitando la mandíbula Yo soy el índice que le he gastado a tus películas Eso parece incaligula Es problemática, busca un magnética Perdiándome en la unidad Tiene su práctica, la misma solidad Le gusta el árbitro, su vida se roba Seог molto bien, seguendo el fiel y Dubbet Se motiva unaltetico en el nieve Eres soñones de la piscina La dictionary Se colony Fue bailar, bailar, bailar Fue bail-, bailar Fue bailar, bailinando Aquí vivo en el baño, no llego hasta conmigo Soy la vaina, a mi hijo de verdad La vivosa, en el momento se goza Me dolen por la goza, si te hago otra cosa ¿Por qué no me besas si recibes la cosa? Yo loco la pone a tu del mundo, la vivosa Tu cuerpo conmigo, no me cuido No me cuido, no me cuido, no me cuido No me cuido, no me cuido, no me cuido No me cuido, no me cuido, no me cuido No me cuido, no me cuido, no me cuido No me cuido, no me cuido, no me cuido No me cuido, no me cuido, no me cuido No me cuido, no me cuido, no me cuido No me cuido, no me cuido, no me cuido No me cuido, no me cuido, no me cuido No me cuido, no me cuido A la madame le gusta como le dan Rom, rom, rompa, rompa La guerra de la bandida, cabecilla del clan Los movimientos circulados, todo parte de su plan La vida tira pa' arriba, te pierda en la mira Un perro perfecto, su mesa del río Si, 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 bailando pasita Que no me cuido, no me cuido, no me cuido Que te mate la linda Una de media cuando baila un gran gol Me voy a caer corriendo en tu paracol Voy a ser feliz, no me cuido Voy a ser feliz, no me cuido Un perro perfecto, cuando baila un gran gol Me voy a caer corriendo en tu paracol Voy a ser feliz, no me cuido Voy a ser feliz, no me cuido Cuidado y defense En tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico Me pongo a la voz, ese es el mundo Vamos a dejar